Baizoneros, baizoneras, qué ganas teníamos de este mercado al día porque esta novedad de Continental nos va a hacer disfrutar aún más de nuestra bicicleta. Ya están aquí y qué ganas teníamos, sobre todo los que somos muy aficionados a hacer bajaditas un poquito complicadas y a intentar disfrutar lo máximo de nuestras bicis Gravity. Novedad, Continental, gran marca de neumáticos, afamada, construyen neumáticos para todo tipo de vehículos, sean coches, motos, se han metido muy de lleno en el mundo de la bicicleta ya hace unos añitos y hoy nos han llegado a la redacción las maravillosas Crypt Total de Continental. Continental con estos neumáticos lo que va a hacer es una diferenciación entre el neumático delantero y el trasero. Te lo marca Front Rear y van a cambiar muchísimas cosas y hay muchas posibilidades, tanto de carcasas como de compuestos, de refuerzos y una tecnología de último nivel. Como es un neumático tan tecnológico, lo que tenemos que hacer es elegir de acuerdo a nuestro estilo de conducción, nuestro peso, nuestro tipo de bici, la carcasa y el compuesto más adecuado para el estilo y el tipo de nuestra bicicleta. Para comprobar y ver la primera gran diferenciación, vamos a ir abriendo la sorpresa. Neumático delantero. La primera gran diferenciación que ya se observa con el trasero, vamos a sacarlo de su envoltorio, es el diseño del taqueado. Vamos a explicarlo un poquito, que esto es lo más visible. Neumático delantero, neumático trasero. Neumático delantero y trasero tienen en común los hombros laterales, para tener un gran agarre en curva en los momentos de máxima inclinación. Luego, en línea recta y con pendientes muy inclinadas, tenemos el neumático delantero con un taqueado un poquito más junto, sobre todo en la banda central, para conseguir grandes frenadas con seguridad. Y el trasero, que nos consigue tener una gran tracción, pero a la vez un taqueado un poquito más separado, que gana la tracción, pero sin lastrarnos mucho en la rodadura. Esta es la diferenciación más visible, pero lo importante de estos neumáticos continental es lo que está en su interior. Esto ya son comunes de los dos. Novedades, tienen tres carcasas diferentes, con durezas diferentes y cuatro compuestos de goma. Vamos a empezar a explicarlos un poquito, una a una, y para qué están orientadas cada una. Continental a nosotros nos ha traído el modelo Crip Total más orientado al Downhill y con la goma más blandita. Pero diferencian ellos tres tipos de ciclismo gravity. Los tres son el Downhill, que es la que nos ha tocado probar a nosotros en el compuesto Super Soft. Luego está la versión Enduro. ¿Qué diferencia habría con la versión Enduro? La carcasa sería un pelín menos resistente y más flexible. Y luego la versión Trail. Volvemos, sería carcasa todavía un pelín menos resistente. Cuanto menos resistente vas ganando en ligereza de neumático y flexibilidad. Aunque sea ligera, porque anda en torno a 29 y una anchura de 2.4 sobre un kilo, es bastante ligera, sigue siendo muy resistente. ¿Por qué? Porque todos los neumáticos van a tener diez capas de carcasa. A nosotros la que nos ha tocado probar es la carcasa más pesada y la más resistente. Vamos a ver parte por parte de qué se compone. Tiene en el centro, que es donde más se suele pinchar y donde más suele sufrir, que es la banda de rodadura, seis capas, que es lo que nos va a dar la protección antipinchazos y que sea muy, muy, muy robusta. Otra parte muy importante para nosotros, los que nos gusta bajar un poquito, es toda la banda lateral. Tiene que ser bastante rígida y esto tiene cuatro capas. Estas cuatro capas también nos puede hacer trabajar a menos presión, depende de las condiciones del terreno y aguanta también muy bien, muy bien cualquier tipo de llantazo. Novedades, tiene un refuerzo que ellos lo llaman Apex, que es como otra capa aquí interior, que lo que hace es proteger de la propia llanta para evitar cortes, ya no con las piedras, sino con la misma llanta. Y luego tiene esta bandita, que es una pestaña de aramida, o sea, dentro tiene la aramida, perdón, y una pestaña de goma más resistente para evitar que fugue el aire y el líquido tubeless por todos los laterales. O sea, un neumático muy, 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 muy bien estudiado. Y luego, aparte, que nos lo hemos comentado, viene un diseño muy bonito con la marca de Continental, con estas especies de estrellas que le da un toque distintivo. El modelo del neumático, que es el Krip Total, bueno, compuestos, acordaros que son cuatro. Y tenemos tres modalidades de ciclismo, que es en los que ha dividido Continental, y tenemos tres tipos de carcasas. Entonces, vamos a hacer las mezclas. Normalmente, cuando hacemos un downhill extremo, vamos a tener, necesita unas carcasas muy, 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 muy duras y resistentes, como es el caso de este neumático que tenemos, que nos ha llevado la relación, con un compuesto muy blando, el Super Soft. Y esta carcasa dura, también la podemos mezclar con el Soft. Entonces, vamos a tener una carcasa muy resistente, con un agarre extremo, gracias a los dos tipos de compuesto blando, el Soft y el Super Soft. Ya tenemos desmembrada la versión Downhill, en versión Enduro. ¿Qué nos ofrece Continental? Carcasa algo más ligera, sería un puntito amarillo menos, sería también muy, muy resistente, con el compuesto no Super Soft. Sería un compuesto intermedio, pero ellos lo denominan Soft, porque también tiene un agarre maravilloso. Y luego ya estaría la versión de Trae. Vuelven a aligerar un poquito la cubierta, y tendríamos para elegir el compuesto, sería el Endurance, con una carcasa un poquito más ligera. ¿Qué nos permitiría ser compuesto? Pues como es una bici trail, hacer más kilómetros, mejores aceleraciones, con mayor duración de neumático, y seguiríamos teniendo una resistencia muy buena de la carcasa. Pues ya, que esto es un neumático para los muy, 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 muy expertos, y con tantas posibilidades de elección, vamos a complicarlo solo un poquito más. Con las medidas, Continental en el delantero, se queda ya sea en 27,5 y en 29, con la medida 2,4, que piensa que es la más acertada, por tamaño de balón, por tema de resistencias, para rodadura, y nos da la opción en el trasero, pero solo en las versiones de trail y de enduro, de meter un neumático trasero, tanto en 29 como en 27,5, sería de 2,6, para ganarle un poquito más de absorción y comodidad, aunque nos laste un poquito el peso. Vamos a comprobarlos aquí, con el peso de nuestra redacción, a ver si está muy cercano a lo que dice el fabricante. Ellos anuncian en esta versión, que es la más pesada, resistente, y con el compuesto Super Soft, vamos a verlo en... A ver, aguantamos el equilibrio, a ver si no se cae, que nos da 1,319. Ellos anuncian 1,290. Bueno, esta pequeña variación puede ser debido a nuestro peso, o a que en el sistema constructivo ya sabéis que no hay dos neumáticos iguales, siempre hay una pequeña variación de peso. Pues ya de despedida y como resumen, tenemos un neumático muy, muy tecnológico de Continental, modelo CripTotal, con diseño diferenciado delantero y trasero, muy, muy, muy resistente, y para terrenos mixtos. Baizoneros, baizoneras, aquí llega lo importante. Ya lo hemos probado y han corroborado las expectativas que teníamos en estas Continental. Lo primero, al montarlas, nos ha costado bastante, ¿por qué? Porque la carcasa, como comprobamos en la redacción, era muy dura y me ha arriesgado a no meter mousse y han ido perfectas por una zona de rocas y con un agarre total. Yo creo que es a lo que tienen que tender todos los fabricantes ahora, hacer carcasas más duras y resistentes y gomas de esta calidad y blanditas, sobre todo para el neumático delantero. También, como comprobaréis en otras imágenes, el agarre de la rueda trasera al tener la goma con el compuesto blando es brutal, ya puedes ir por piedras muy inclinadas que la bici agarra completamente y hemos querido venir a la zona que estáis viendo, que habéis visto en el vídeo, por eso, para comprobar que no haya tenido ningún problema la carcasa y hemos bajado zonas muy abruptas y sin pegar muchos saltos ni nada, tragándonos todas las rocas, para comprobar la dureza de la carcasa. Entonces, me parece que Continental ha dado un gran paso adelante con todas las opciones de carcasas, depende de cada estilo de conducción, con todas las opciones de goma y en este compuesto criptotal de más de descenso, han acertado plenamente. Pues si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y así podemos seguir probando todas estas novedades.